Ha finalizado la reunión entre dirigentes de ambos clubes, autoridades de la municipalidad y también de la policía en la previa al Clásico. Eduardo, club esportivo anfitrión de esta reunión, suma en lo que será la previa de un Clásico más. Sí, buenas noches para hoy a la audiencia. Sí, contento porque la gente de Atlético, el intendente y la policía se llegaron y estuvimos charlando de todo lo que va a ser el Clásico. Como siempre queremos que sea una fiesta y bueno, cada uno ha aportado su granito de arena. Estamos seguros que va a ser una fiesta, tanto para nosotros como para la gente de Atlético, como un Clásico más que se va a dar en la ciudad, que va a ser solamente un evento deportivo, no más que eso. Claudio, toca nuevamente, al igual que en la previa a lo que fue la reunión del año anterior, Atlético ser local, ya prácticamente todo organizado. Sí, ahí los muchachos de la subcomisión tienen todo ya terminado, algunos trabajos que se han pedido de parte de las autoridades para controlar y hacer más segura todavía la cancha. Y como decía Eduardo, esperando que sea una fiesta, sabemos que va a ser una fiesta porque las condiciones están dadas, porque la historia sí lo dice, así que tranquilo. Yo creo que vamos después, el lunes ya a analizar la parte deportiva nada más. Va a ser seguramente de lo único que se hable, de quién gane, quién pierda, y no de ningún disturbio, porque seguramente la gente va a ir a disfrutar de una fiesta. Claudio, vale hacer referencia a la parte deportiva, también se lo voy a consultar a Eduardo. ¿Buscar el triunfo para terminar con una buena cara en la apertura y tomar fuerzas para el cláusulo? Sí, sí, por supuesto, no venimos bien, se juega aceptablemente bien, pero no podemos ganar, así que obviamente que el clásico, un poco ganarlo, sería un poco salvar la primera mitad del año. Esto es así, y bueno, los chicos están ahí, recién venía de la práctica de ver, y están obviamente enchufados y también con un poquito de presión porque los resultados no se le dan, pero, bueno, los clásicos son distintos, no siempre ganan que viene bien, y esperemos que sea así y que se dé, sobre todo un lindo partido. Es más, que ganemos 5 a 4 está bien, para decir, la gente ve muchos goles. Eduardo, la pregunta también, bueno, esportivo, está con otras posibilidades, ¿el ganar para seguir peleando a Río? Sí, sin ninguna duda, la aspiración siempre en un clásico es ganarlo, Claudio lo tiene como jugador, todos lo tenemos, los clásicos no se miran como se juegan, sino como se ganan, pero bueno, yo más allá del resultado deportivo que cada uno quiere, quiero rescatar esto, es decir, la chanza de Claudio, el estar junto, el momento previo a un clásico, creo que nos hace bien como dirigente, como institución, y bueno, lo dijo Claudio, el resultado deportivo se va a analizar el lunes, y va a ser solamente un resultado deportivo, al que le toque ganar, empatar o perder, va a tener que aceptar porque son las reglas de juego. En esto, lo sabés, Santi, vos, y los clásicos son partidos aparte, vos podés tener una muy buena campaña y se te puede ir todo en un ratito en este domingo, como no, podés seguir manteniendo un nivel, pero ya te digo, lo importante, más allá de que cada uno de los dos quiere ganar, que es lógico, creo que como dirigentes merecemos aspirar a otras cosas, a que la ciudad disfrute de un evento deportivo, de dos grandes instituciones, como somos, y que la gente solamente el día lunes comente quién ganó, y qué bueno, no pasó nada, qué bueno que los clubes salieron airosos los dos, y que ha sido toda una anécdota deportiva para el día lunes. Sí. El del año pasado, los clásicos del año pasado, eran un gran desafío para ambos clubes, para la organización, también para la policía. Este es reafirmar que el clásico esportivo atlético, Claudio, también Eduardo, es el más importante de San Genaro y de la región. Sí, seguro. Como te decía, creo que la historia sí lo dice, no ha habido disturbios nunca, y creo que es lo que nos pasa a diario, compartimos todos los días con gente del otro equipo, así que es muy difícil que pase algo, porque los problemas no se dan así en el momento, por ahí se hablan, se van organizando, y creo que acá no hay gente que haga eso. Así que, no, estoy seguro que va a ser una fiesta y va a salir todo bien. Lo mencionabas, reafirmás lo que dice Claudio, Eduardo. Sin ninguna duda, es decir, es todo un proceso deportivo, no más que eso, y ya te digo, estamos seguros que va a salir todo bien, las instituciones están predispuestas a que pase eso, y nos vamos a estar viendo el día domingo, y el que le toque ganar se lo aplaudirá, y el que toque perderse tendrá que ir a su casa, esta no es más que así.